y bueno señores aquí estamos otra vez en otro vídeo trayéndoles la historia de ken señores ahora la historia de ken para ver el inicio de la animación y todo lo que traerá hasta el final de la historia de ken y bueno vamos para allá para ver cómo nos va con el original que en el original y ahí está vámonos si todo va perfecto y qué tal tú cómo fueron las pruebas genial escucha tómatelo con calma de acuerdo cuando bajas escaleras tienes que como lo he leído en un libro sobre bebés vale vale ya me callo yo también te quiero elisa luego te llamo fíjate puede ser padre es como un sueño supongo cuando nazca todo parecerá mucho más real tú y yo solíamos ser simplemente luchadores recuerdas luego me cansé y ahora voy de camino hacia la paternidad me gustaría decir que me siento igual ahora que cuando entrenábamos juntos pero hasta pero está claro que las cosas van a cambiar mucho me siento bastante raro los cambios son buenos pero a veces dan miedo me pregunto si me puedes dar un consejo y aquí señores es el el inicio de la historia de río bueno te lo pediré de persona ok te lo pedí personalmente y aquí empezamos con cruces term con gail señor y gail como nos hace sufrir cabrón gail la vez pasada este gail nos hizo sufrir vamos a ver cómo nos va cuando quieras vamos y este dice no dice nada empieza la misión y vamos a ver cómo nos va creo que las patadas es su debilidad no sé por qué no me ha hecho nada el cabrón ahí está señores ahí está señores gail derrotado la primera me quedo caído para ver la pelea porque si no no me concentro y pierdo contra gail porque gail está cabrón a que está haciendo este y aleganes señores tan rápido como era como debía de ser pero bueno aquí terminamos este vídeo no más vamos a ver la despedida de que en que dice más o menos así señores a ver si te traes a mi cuñada de visita pronto elisa está deseando verla bueno nos vemos el siguiente vídeo gente bye